Es divina, ¿eh? Es divina, divina. 15 minutos tarde, ¿no? No, pero quejosa. 15 minutos tarde. Te quejas mucho de tu amiga la colombiana, pero me estás haciendo lo mismo. ¿Hablaste con ella al final? ¿Hablaste? ¿Sabes que vas a la casa en el horario que tiene que comer? Le abre la heladera. Los canelones, te amas, fue los canelones de domingo. Hay que ser desubicada. No dije eso, no dije eso. Es una desubicada la colombiana. Callate la boca. Le estrenó una campera. Hay que ser desubicada, te dije. Es una desubicada, mía. Piensa lo mismo. Decíselo vos porque a mí no me entiende. O sea, que no le conviene la amiga colombiana, ¿no? Que no le conviene. No. Decíle. Fácil, Dani. Cuando uno tiene una amiga que quiere mucho, lo que conviene es, ¿qué? Decirle las cosas antes de que se pudra todo. ¿O no? ¿No es lo correcto eso? ¿Tienes acento vos? Sí. Acento colombiano. Qué lindo que es Colombia. Me encanta. La gente baila como Shakira. Es educada. Yo creo que Colombia es lo mejor. Todo bien, ¿eh? Voy a ir a sacar un pasaje. Dale.